Hemos conocido nuevos datos, datos sobre la despoblación, sobre la pérdida de habitantes, que sin duda está relacionada con la falta de oportunidades, con el desempleo, con la emigración de nuestros jóvenes. Hemos conocido también que no solo lideramos la tasa de pobreza, sino que volvemos a subir décima en ese ranking de los más pobres, de los españoles con más desempleo de todo el país y de Europa. Pues se vuelven a deteriorar nuestros servicios y nos encontramos con que estamos con una cifra del déficit de las más altas de todo el país. Y son señales de alarma que desde luego no nos pueden hacer caer en un discurso de autocompasencia y de falta de ilusión y de ganas. Esa mayoría tiene que ser el revulsivo para actuar ya en una región que necesita todas las palancas para empezar a hacer política y no tener más excusas. Hemos oído durante cuatro años demasiadas excusas en esta región y esta región necesita acción-decisión, necesita inversiones y necesita un presidente con ganas y con ilusión. Parece un presidente en retirada y Extremadura no está para presidentes en retirada.